saludos mis amigos de youtube bienvenidos una vez más al canal si me escuchan la voz estoy medio enfermo y este vídeo empezó mal y terminó mal porque hoy estaba planeando grabarles un videíto a ustedes pero no voy a poder y porque digo que el vídeo empezó iba a terminar mal porque voy para el hospitalmente me siento enfermo llevo ya varios días con dolor en el cuerpo con moquerilla y la gente y el viernes en la noche se me pegó un dolor en los ojos pero fue que me cayó b52 uno de los productos de pacheco me cayó el b52 en los ojos y me vuelven los ojos también les quiero hacer este cortito vídeo no para dejarles saber que hoy por hospitales para dejarles saber que él está nuevamente al ataque en youtube teléfono nuevo gente tengo teléfono nuevo así que prepárense que venimos con muchos vídeos